Gente, bienvenidos a nada más al canal, bienvenidos a otro vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo en arena con H y con Logan Y en el vídeo de hoy vais a ver una de las mayores sacadas que me he hecho en esta saison de Fortnite O sea, en esta partida, gente, me pongo en modo Jesucristo, literalmente En plan, no sé, no sé qué se me pasó por la cabeza, bueno, esta mañana Voy a decir qué se me pasó como si fuese hace 3 días, pero bueno, ha sido esta mañana en directo No sé cómo literalmente he podido hacerme la sacada que me he hecho en esta partida O sea, no sé, ya la veréis ahora en el vídeo Simplemente deciros que es una partida con muchísimas, muchísimas kills Creo que nos hacemos 32 kills Yo me hago prácticamente la mitad Incluso acabo muriendo al final de la partida y acabo ganando la partida mi trío Pero, por increíble, pero esta partida, literalmente Nada, gente, espero que os mola un poco yo en la partida Darle like, suscribiros para más vídeos como este Espero que os mola de verdad muchísimo la partida porque matamos un huevo Y como digo, me hago una sacada que creo que es de las mejores partidas que me he hecho en esta saison de Fortnite En cuanto a sacada, no en cuanto a kills porque llega a hacer más kills Pero en cuanto a sacada, lo que es sacada, lo que es sacarte el pito y aporrearlo contra la mesa Pues creo que es de las mayores sacadas, como digo, que me he hecho en la saison Así que eso, espero que os mola el mogollón Darle like, suscribiros, no me enrollo más Y nos vemos en el siguiente vídeo, guapos Un tío Me ha dejado a uno de vida Voy a salir a los del agua, ¿puedes veniros? Aquí tienes más gente Hombre, claro ¿Muerto? ¿Qué le hiciste, Logan? Y el otro se ha tirado con impulso Mira, lo traes, eso va con un escudo Una pereza de ir a por el, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta Sí, yo iría, pero en plan... Ah, se ha vuelto a tirar con impulso Sí, como al de antes Está metido en la casa esa, el inútil ¿Para con AK a vosotros? Yo, yo, yo Uno muerto Venga, tú, la que le ha hecho Alex, casi me pasa factura a Alex Vale, más gente, más gente pegándose, tú En el río Me tomo una big pot y voy, chavales La verdad que le he entrado ahí al cubo Que me podría haber muerto perfectamente Mira, hay peña en Hunter Sí, Hunter sí que hay peña Tengo muy poco más, chavales Bueno, me he misiliado tú Sí, sí, están en Hunter Vale, que voy a farmear un poco mientras Por el de abajo Está guay, está guay, está guay de Logan, bro No, y me ni pegan de detrás, bro Hostia, hasta la po** En plan Tú, tú, hay que, hay que encerrarse, hay que encerrarse Otro ¡Malo, malo de mierda! Bueno, soy, me cago en la po** Uno guay Vale, vale, es el terreno El cubo de metal es el terreno mío, Carlos ¿Es uno? Vamos, ahí sí, sí Viene bien en su coche Están aquí, están aquí Pillo, jade, pillo, jade 46 Buena Tío, 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 tío Tío, 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 tío El Logan ha metido tiene uno, eh, bro ¿En cubo, en cubo? ¿Muerto? Creo que viene el hotel por la espalda Necesito los mats de ese Creo que abajo tienen más, eh Creo que abajo tienen más, eh 81, crack ¿Uno muerto? Estos muertos Venga Hay más gente abajo Que sí, que sí No, no, esto es un no parar, tío Ya me voy a reventar un palo en el culo, tío Este es el que estaba tocado, eh ¿Le he metido rampa? ¿He coneado? ¿Es mi cubo? Sí, juntos, sí, juntos, chavales Subo con cama Tiene mucho más No, vale, muerto Madre mía, la que me ha hecho Lo que me acabo de hacer aquí, hermano Sí Ah, vale Y sí, sí, podemos ir aquí a juntas También es verdad, eh Vale, por el bit, danos, guapo Doble 26 a 1 Tío, qué asco de... ¿Para qué existís, tío? No, mi cubo he reventado Uno muerto, uno muerto, uno muerto Uno muerto, eh Soy muy bueno, soy muy bueno, tío No pasa nada Tío, que me dan los bots en el aire, tío Es penoso Está rimando, eh ¿Otro muerto? Muerto, otro Te sale, te sale, te sale Muertos ¿Quién eres, Carlos? No, no, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo, pero... Tengo mi p*** de vida, tío Soy muy bueno Tío, pues, para de hacerme sentir como un pato, tío De verdad, yo tengo que ir con una táctica verde Llevando todos 14 kills Y yo llevando 10 Pero que me están buscando Y estamos entre fallas No, pero que estará porque, yo creo A ver, igual es... Llevo táctica verde Llevando 10 kills, bro ¿Qué pasa, tío? Tengo una predicción de que si mato a Pipa, ¿no? 22 con la Pipiki No te lo impulse, eh Bueno Uno de vida, ¿está? Uno reventado, uno de vida Y el otro se ha pirado, pero... He hecho shake Andes, y que andes, y que... Eh, chavales, pillar esto Pillar eso que os dejo ahí Que hay 3 peces Y eso también Sé que te va bien Sé que te va bien Peña volando, eh Les podemos dar Cuidado, cuidado Dispare de izquierda Pero no quiere llevar... Hay peña ahí 19 a 1 A primero, a primero 20, 20, el de atrás 22, 24 100, 100, 100 126 El segundo, el segundo es En el medio, en el medio 22 Muerto, muerto, muerto Buena Vente, 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 vente H, H, H Me he caído sin balas, eh 26 H Y aquí ha llegado, papi Me jodas, tío Buah, es de una bala, eh, primo Bueno, tigre, loco Lo veo, lo veo, lo veo Marca, 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 bro ¿Para bien, Carlos? Sí Carlos, no han tejado, uno que he tejado, tío Dos tejados, dos que he tejado, bro Ah, que no puedo pasar por aquí, perfecto Mi cubo, mi cubo, mi cubo Está muy tocado, tío No me lo creo, tío A 48 en la cabeza Esto es un chiste, este arma, tío Me ha tomado el escudo por si acaso Uy, mierda, no me he tomado el escudo Sí, sí, tremendo, tío Espérate, Alex, que también no terminaba 114, a uno Te va a reanimar, pero está muy tocado, eh, Logan ¿Dónde estás? Sumiendo donde estoy, bro Gua, pero ¿por qué estás? Sí, sí, le he pegado a 100, 100 Ah Confío en ti, eh Intento ¿Me aguantas, Logan? Me estoy echando una hoguera Qué susto, canto, bro Uno muerto Muerto, este, muerto, este, muerto Bro, qué susto con la telera, tío Cuidado, cuidado, cuidado Me gustaría pillar ese loot, eh 56 No, mi cubo No, 70 conmigo No, qué mala suerte, bro ¿Cuántos mis llevabas, bro? 12, tío Quedaban un huevo Tienes mucho loot abajo, eh Hala, de izquierda, izquierda, izquierda Plan, como bajando Ah, ahí Ah, de derecha Es que a más hierro Va a 150 Buena Buena Vale, te toca zona al otro lado Así que es free Yaja, ahí chilling Cuidado, atrás Tienes uno, eh, Logan Está chilling, en verdad Ahí, ahí arriba Que la gente, bro Se está campeando aquí Qué locos Oh Increíble, buena Va, cuidado, cuidado Ganala, eh Ganala, Logan Ganala, Logan Que esta partida es buena Madre mía, bro Oh Host... Le quedan poquitos, eh Arriba o abajo? No, le quedan 4 horas Tiene que haber alguna zona, eh, bro No, no, no 3 abajo y el solo Queda un 3, ¿no? Sí No, quedan 2, 3 equipos Deja, deja el solo Deja el solo Sí Al solo no le pegues Yo te doy un solo, bro Vamos 2, 3 Y quedamos 5 Me voy a joder a los otros Claro, claro ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? A ver, ¿a dónde van? El de zona tail Es que es retrasado, bro Es que ves, la gente juega como mongolos, tío 120 de mate Ha muerto en tormenta Pero te dio la kill Sí, ¿no? Sí ¿Buena? Buena Uno pa' uno 31 kills Bueno, yo confío en Logan, eh Yo confío en Logan Bueno, espérate que me quedo aquí Buena, Logan Buena Buena